Del control de precios, que el IMA deje de importar arroz, cerdo, cebolla, leches y papas. Que el Ministerio de Salud aplique la ley sanitaria para que importadores dejen de importar carne congelada. Tenemos soberanía alimentaria y que se consuma lo nacional. Un pueblo unido jamás será vencido. Pero todos los productores somos testigos de que eso es una absoluta mentira. Los problemas del agro siguen no solo igual. Muchos problemas se han agudizado. La Asociación de Educadores Veragüenses se hace presente una vez más en las calles, junto al pueblo, junto al productor nacional, por la lucha por la seguridad alimentaria. Una vez más, el presidente Juan Carlos Varela engaña al pueblo, engaña al sector organizado, en este caso a los productores. Así como juega con la salud, así como juega con la educación, así también juega con la alimentación del pueblo, porque aquí se está favoreciendo en cada uno de estos sectores a sectores o grupos económicos, que son los que se están haciendo ricos con el negocio de la salud, la educación y también con los alimentos. Eso es lo que hay aquí de igualdad con respecto a la forma y como ha administrado el señor Varela y todos los gobiernos anteriores. La Asociación de Educadores Veragüenses una vez más alza su voz de protesta y llama a todos los docentes a estar en alerta, alerta frente a las próximas acciones que se realicen por la lucha por la seguridad alimentaria y que no permitamos que se siga jugando con la vida, con la salud, la educación y la alimentación del pueblo. Por eso es que siempre hemos propuesto una constituyente originaria, porque solo una constituyente originaria le puede hacer lo que es justicia al pueblo con respecto a sus necesidades básicas y que ninguno de los gobiernos que hasta ahora han administrado lo han hecho. El pueblo tiene que entender y luchar por una constituyente originaria para ponerle control a la corrupción y que el patrimonio del Estado se utilice para satisfacer las necesidades básicas de la población. educación, salud y alimentación y justicia también.